La Semana Santa es una época donde también se consume, además de pescado, se consumen también mariscos. Si bien no es el volumen comparable con la cantidad de pescado que se consume, pero en cuanto a los mariscos quería hacerle dos recomendaciones. Un producto que se consume mucho dentro de los mariscos es el calamar. Se aprovecha todo. El tubo del calamar generalmente se utiliza para hacer rabas. Siempre recuerde que el tubo, la carne del calamar, debe ser blanca, blanca perlada, sin ninguna otra tonalidad, ni violacia, ni violeta, ni rosada, blanca. También se aprovechan los tentáculos que se utilizan habitualmente en reemplazo del tentáculo de pulpo. El tema de costos, pero además es muy rico y lo reemplaza bastante bien. Y también el timoncito. El timón también se consume, es decir, que se aprovecha todo. Para hacer una cazuela, para hacer rabas. Es importante que tengan en cuenta también otros mariscos. Si bien sabemos que es limitativo el tema muchas veces de los costos, pero el que consuma mejillón y consuma mejillón fresco, tiene que comprarlo en un lugar de mucha confianza. Gracias. 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 Gracias.